Tienen el desayuno, Pau, los dos tienen el desayuno. Bueno, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de hechos judiciales. Ayer fueron condenados cuatro parciales de Peñarol, integrantes de uno de los grupos de la Barra Brava, por violencia privada y uno de ellos por daño agravado. ¿Qué es lo que se pudo comprobar por parte de la Fiscalía encargada de la causa, cuyo titular es el doctor Fernando Romano? Durante el partido, Peñarol-Boston River, el campeón del siglo, estas cuatro personas amenazaron a gente que estaba oficiando de cuidacoches en ese lugar exigiéndole dinero. Es decir, un peaje para poder seguir trabajando. Es decir, esa plata... ¿Cómo es la cosa contra los cuidacoches? Exacto, esos cuatro fueron, aparte admitieron en la audiencia el juez les preguntó claramente, ¿ustedes admiten lo que el fiscal está diciendo y se los acusa de determinados hechos? Sí, admitimos. Ellos fueron y amenazaron a los quienes estaban cuidando coches. Bueno, tiene que estar la plata nuestra, que esa plata, de acuerdo a lo que dijo Romano en la audiencia, va para ese grupo de la Barra, en definitiva, para gastos de ellos. Gastos de funcionamiento. Bueno, entonces allí se los detuvo en una camioneta, se les tipifica violencia privada y a uno de ellos se le pudo comprobar que posteriormente al clásico hubo una quema, ustedes recordarán que se hizo viral, hubo una quema contra un muro de una vivienda donde hay una gallina que también sale quemada. Bueno, se le tipificó el delito de daño agravado. Bueno, las penas, seis meses de prisión, constitución de libertad a prueba, es decir, libertad a prueba, primarios, tres de los cuatro. Bien. Uno solo tenía antecedentes por porte de arma. Estas personas durante seis meses no van a la cárcel, pero tienen algunas medidas, por ejemplo, dos horas de tarea comunitaria y durante los partidos de Peñarol tienen que ir dos horas antes a la seccional más cercana, permanecer durante todo ese tiempo en la seccional y retirarse dos horas después del partido. Cada vez que juegue Peñarol durante estos seis meses. Al otro que tenía antecedentes y cuatro meses de prisión efectiva, es decir, va a ir a la cárcel cuatro meses. Obviamente que esto, de alguna forma, llevó a un análisis dentro de la audiencia del propio fiscal romano, porque el fiscal pidió que quedara en audio un análisis que hizo muy rápido delante del juez acerca también de, en este caso estamos hablando de la falta de regularización de quienes están cuidando coches y las denuncias que hay muchas veces porque te exigen determinada tarifa y si no se las das, esa tarifa, después te encontrás con que el auto ha pasado. No estamos, él no hablaba solo del partido ni del campeón, de los alrededores del campeón del siglo, sino de otros espectáculos de partidos. Pasa en muchos lugares. Entonces, él hizo cierto reclamo acerca de que, bueno, hay que regularizar y que hay cuidacoches que son regularizados, que en este caso no son los que están precisamente en esos lugares. Pasó en la rural del Prado ahora, si no, te cobraban antes. Es un tema por eso, es un tema para analizar dónde, de acuerdo a lo expresado por el fiscal, obviamente falta un control, que alguien controle precisamente... de que de cuidacoches tienen poco. No existe. Exacto. Hay cuidacoches regularizados, pero no están... ¿Cuál es, definime, ustedes que son dos aviondos, ¿no? Definime cuál es la función del cuidacoche. Por eso digo, muchas veces no cuida el coche, porque te encontrás con el coche... Por eso mismo, por eso mismo, pero hay incluso creo que hubo algunos cursos o alguna orientación. Hay un nivel de regularización y hay gente que lo toma, es una labor que realizan, pero en este caso no están regularizados y se da esta situación. Es decir, en este caso la víctima, bueno, está haciendo algo irregular. Incluso se da una curiosidad dentro de la audiencia, porque el fiscal dice, bueno, y vamos a incautar esa plata, 5.000 pesos. Vamos a incautar esa plata. Y ahora la gran pregunta, dice Romano, ¿qué hacemos, doctor, con esa plata? Se la vamos a devolver a quienes están trabajando, y así este gesto, pero en forma irregular. Es decir, entonces se da toda una situación. Esa plata se incautó y ahora, bueno, el destino lo definirán. Pero se da esa curiosidad, porque no está regularizado esa función que estaban realizando en ese momento. Así que, bueno, y a propósito, a raíz de esta noticia, también, en una nota que le hacíamos al fiscal Romano, nos daba a conocer de que tres parciales de Nacional fueron enviados a la lista negra de la AUF, de inhabilitados, con la particularidad, esto producto de los incidentes en el clásico pasado, con la particularidad que dos de ellos ya estaban en la lista de inhabilitados. El fiscal se preguntó, bueno, ¿cómo entraron? Porque supuestamente las cámaras de reconocimiento facial deberían haber detectado. Entonces, bueno, sigue dando que hablar el fútbol. Y vamos a seguir con este tema. Sin pelota.